Oye, ¿me puedes apartar una camisa? Sí, con una condición de que vengas por ella. Está bien, te adelanto cinco dólares por la camisa azul que está en la vidriera. Y no la vendas, ¿eh? Oye, espera el recibo. Confío en ti. Por favor, no confíes en mí. ¡Suscríbete al canal!